¡Hola a todos y a todas! Vamos a continuar con un nuevo capítulo de Pokémon Diamante, déjame decirles que si les gustó el vídeo pueden darle clic y botón me gusta y suscribirte si la primera vez el huevo todavía no está listo para nacer y cambiamos otra vez de Pokémon en lugar de Garnis que entrenaba Dami y así sucesivamente y para así poder levelearlos por igual ahora vamos a ver quién tiene el repartir de experiencia Manzujun lo tiene lo cual queda bien y si pasamos a esta entrenadora como si nada y ahora aquí es un terreno de lluvia Zedling podría estar en desventaja por suerte Gaby está liderando el equipo así que vamos allá soy un busca tesoros y ganándote a ti conseguiré mi botín de hoy eso lo veremos el Ruinamaniaco Kurro saca a Bronzor lástima que no tengo entrenadoras Lástima que está lloviendo y también lástima que tenga que tenga que no tenga ni movimiento de tipo tierra que no tenga ni movimiento de tipo tierra verdad que que Zedling es tipo lucha y bueno menos mal que no le causó mucho daño a Zedling el paranormal me la estaba jugando vamos a ver no me la juego con rueda de fuego me la juego cerca pero falla la cerca pero falla ahora vamos con rueda de fuego de nuevo por qué no críticos eso es bien hecho Zedling sigue lloviendo Zedling justo lo que recetó el doctor ultra puño para ti 1x4 por ser tipo roca y acero pero lo dejamos en rojo y me da igual no tengo movimientos así como de estado excepto mofa pero no lo necesito voy a usar un ultra puño y terminamos la batalla y ganamos Zedling dejo la cara por el equipo no puedo ganar eres demasiado fuerte para mí voy a cambiar la velocidad no mejor velocidad del texto media ahora vámonos despacito despacito éter ojo por ojo diente por diente si es la ley del talón del tallón esto está bien para los combates pokemon pero si se trasladara a la vida real jamás se pondría fin a los conflictos esto es seguro tiene toda la razón amigos en la vida real esto sería un circulo vicioso el ojo por ojo y diente por diente sería un círculo vicioso ejecuta el movimiento después del otro pokemon y su efecto se duplicará a este movimiento es apto para un pokemon lento y con maldición y no es tipo fantasma claro si es tipo fantasma combinar vendetta con maldición no no daría el mismo efecto que contra un pokemon que no es tipo fantasma ahora seguimos el camino aquí un entrenador aquí un entrenador y lo rebasamos eso es aquí hay un objeto pero necesitaré el corte bueno otro momento utilizaré el corte protección especial nos protege de los tropeos nos encontramos con un pokemon salvaje cadabra es peligroso para dami digo para gabi es peligroso para gabi vamos a cambiar por dami vamos a cambiar por dami poder oculto tipo bicho listo bueno casi gano experiencia vamos a ver cómo va nuestra amistad con gabi no ha subido nada me gusta la teca por aquí pero paso de él tenemos cura total lo cual queda genial y nos enfrentamos a este parte de entrenadores si o si combato con quien se me pone delante así me supero voy a afrontar el desafío del gimnasio rocabelo pero antes antes voy a vencer pero antes vas a luchar conmigo Monferno y Clamiao bueno la ventaja es que estamos bajo lluvia voy a atacar voy a atacar con absorber por si la mosca con nega gotar por si la mosca se ha glamiado y picoteo para Monferno vaya 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 decidí atacar a Karla pues Karla le regresa a el favor hipnosis falla bueno no se me agotar en vano pero no importa pude haberme boxeado el ataque especial pero bueno voy a usar desarrollo y que Karla haga ataque rápido a ver si es suficiente para para derrotar a Monferno si efectivamente como Karla es más rápida que Monferno o tal vez no tiene ningún ataque de prioridad eso es otro eso es otra es otra manera es otra razón saca yalados menos mal que ya aumente mi ataque especial le aumente mi ataque especial a Gaby ahora vámonos con mega gotar para o no más bien hierbalazo para yalados y que utilice picoteo a glamiado claro no 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 acabo con glamiado nos tiramos disco como no está intimidado pues ah menos mal que falla la hipnosis y el palazo estamos en problemas Gaby te tocó que curar a Karla ya que glamiado representa mayor amenaza que ya la dos usar el turno de Gaby para curar a Karla y que Karla acabe con glamiado ah verdad que es la intimidación de yalados golpe oh oh esto esto es malo muy malo picoteo y acabamos con glamiado Tengo un mal presentimiento cadabra uy y con mayor razón voy a cambiar Manzuyu adelante y Karla acaba con no que ataque a cadabra con un picoteo si eso es esto está seguro esto es seguro confusión hacia bueno bueno Dami puede aguantar una confusión oh oh menos mal Manzuyu está contra las cuerdas oh oh esto es malo menos mal que está confuso ah verdad que es la intimidación de yalados es verdad lo de la intimidación de yalados esta contra nos tiene contra las cuerdas vamos a hacerle ataque rápido para causarle algo de daño a cadabra que se hiera a sí mismo que se hiera a sí mismo genial acabo con Matsuyun bueno es un sacrificio necesario menos mal que estamos cerca del centro Pokémon o si no imagínate vamos a cambiarlo por Zeldin o no sí Zeldin mismamente aunque me la estoy jugando pero vale hasta Yalados sí que le haga ataque rápido a cadabra sí cadabra tiene que caer sí o sí y listo ganamos y ahora Zeldin le hace tumba rocas a ver si con esto acaba con Yalados no ni cerca pero le redujimos la velocidad oh oh eso va a doler wow Zeldin lo aguantó lo aguantó lo aguantó vamos a usar un tapuño combinación de un tapuño más ataque rápido vaya y el nivel más rápido más rápida que Carla un excelente trabajo en equipo oh oh me confié demasiado me costó a Zeldin y que vamos a ver mi exceso de confianza fue lo que causó esto vamos con Mega Gotthard y que Carla termine con Yalados Zeldin está digo Gaby está ahora de adorno para saludar está para saludar y Gaby aumenta el nivel mira todo eso ese daño que recibió y Carla también aumenta el nivel remolino no no quiero que prenda remolino no señor tú has ganado y yo he perdido dos y listo ya ganamos la batalla ya me ves vamos con media vale vamos a ver por vayas vayas wikipedia wikipedia que se me ocurre buenos chistes mango mango wiki es seco y mango es dulce vamos a ver te gusta lo seco me viene con manillo al dedo a Gaby la valla wiki vamos a ver alguno le gustará lo dulce ácido picante ácido y picante vamos a explicar vikipedia puede le gustar lo dulce o no o la valla mango sería un desperdicio y si llegamos a ciudad rocabelo antes que nada a inspeccionar no hay nada aquí hay un objeto pero necesitaré tres parrocas el casino es peligrosísimo que por qué porque es tan divertido que se pierde la noción del tiempo como tú digas vega es la lierde en ciudad rocabelo mananti en ciudad praera y fantina en ciudad corazón son todos imbatibles yo mismo estoy años los de ellos que son bastante fuertes y llegamos al centro pokemon y esta vez toca cambiar de de pokemon si o si porque manchujun no no creo que sea está indicado para para el gimnasio de ciudad rocabelo antes que nada voy a quitarle a manchujun el repartir experiencia y voy a reemplazarlo por garbiz etena movemos pokemon y y en lugar de manchujun va a garbiz etena y listo ya está ahora vamos a darle un objeto a selding mismamente el repartir experiencia a ver cómo va el huevo todavía falta mucho por explosionar y vámonos ahora sí al vernos enfrente del gimnasio nos vamos al gimnasio al gimnasio pokemon de ciudad rocabelo y sí nos encontramos con maya jonathan vas a presentarte al reto del gimnasio por su pollo vaya vas mejorando día a día que que hago yo aquí pues he venido al centro comercial y bueno claro también estoy trabajando en la pokedex bueno te veo luego bueno nos despedimos frente al gimnasio de ciudad rocabelo y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle clic en botón me gusta acá si es la primera vez que suben mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo horario en mi canal antes de este me pueden enviarles saludos a muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y todas y nos vemos la próxima hasta luego chau